Hola, bueno, este es otro video que quiero contarles lo que fue el resumen de lo que pasó hoy en Hayuku Fashion International Day, o el día internacional del Hayuku o la moda japonesa acá en Paraguay, o en Asunción estuvimos en el Jardín Botánico, más bien en el Jardín Japonés que está dentro del Jardín Botánico de Asunción, y nos divertimos muchísimo, tratamos de no perder el sol porque era medio tarde, para sacar buenas fotos que van a poder ver en este video, y también compartimos muchísimo, hubo mucha más gente, esto fue más como un picnic, no una caminata, ya solemos hacer la caminata en septiembre, y bueno, espero que les guste todo lo que van a ver, porque en serio hubo mucha validad en esta ocasión, y nada, es una vez más para compartir lo que hacemos acá en Paraguay, y nada más les pido suscribanse siempre a mi canal, denle el me gusta, y compartir con sus amigos para que se vea conocer más lo que hacemos acá en Paraguay. ¡Gracias!